Canta el tono, aguantar nuestra fe, aguantar el pecho, aguantar el mantra, cantar el mantra del corazón de la Escuela. ¡Gracias, gracias. ¡Gracias, gracias a Dios! Vibrate el mantra por tu voz. ¡Gracias, gracias a Dios! ¡Gracias, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! y 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